Gracias, buenas noches. Nueve horas de reunión del Pleno de la Junta Central Electoral no fueron suficientes para que los magistrados de ese tribunal de comicio se convencieran de que el candidato a senador por la provincia del Ceibo por el PLD, Ricardo Jacobo, había nacido en esa demarcación o en su defecto, había residido cinco años consecutivos en esa provincia. En los recursos de revisión que fueron sometidos por el Partido de la Liberación Dominicana, en el caso del propuesto candidato a senador por la provincia del Ceibo, dicho recurso en revisión no fue admitido. Por el propuesto candidato a diputado, también por el Ceibo, Bernardo Santana Páez, dicho recurso no fue admitido tampoco por el Pleno de la Junta Central Electoral. El presidente del Tribunal Comercial aseguró además que todas las solicitudes de la cuota femenina fueron cumplidas por los partidos políticos. La admisión de la propuesta o de la instancia sometida en fecha 25 de marzo de este año 2010 por el Partido Revolucionario Dominicano en relación con la cuota femenina, lo que tenía distintos casos, los cuales fueron admitidos en la corrección de cuota. El magistrado Julio César Castaños Guzmán afirmó que la ley no establece un plazo específico para que el PLD presente nuevos candidatos a las posiciones de senador y diputado por la provincia del Ceibo. Esto da la información desde la Junta Central Electoral. Retorno a los estudios.